Aquí la multa dicen que es por desacato, pero no hay desacato. Yo creo que ahí nosotros como ayuntamiento manejamos las cosas conforme a la ley, al artículo 115. Y la autonomía del ayuntamiento y la decisión de Cabildo. Yo lo dije que íbamos a pagar los 10 regidores y yo también tengo que entrarle. ¿De cuánto le toca? Pues a mí me toca de 5 mil y 6 mil pesos, de entre 11 son 77 mil. Yo no estoy diciendo o culpando a los regidores, nos culpamos los 11, pero yo también culpo al Instituto Electoral de Campeche. Aquí no hay ningún problema, 70 mil pesos no hay ningún problema, tenemos que pagar. De una u otra forma vamos a pagar. Elemar, reflejando tus emociones. Gracias. 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 Gracias.